listo. Y tarán, un aplauso por favor, para nuestros invitados del día de hoy. ¡Bravo! Yeah. Nuestros invitados del lujo público querido. Eh, ¿qué ojo? Ahí está. ¿Qué ojo, lobo? Nuestros invitados del lujo público querido. No podían faltar, obviamente, pues, estos grandes jugadores de alebrijes, Gustavo. Es correcto, bueno, pues, quiero saludar de cierta manera. Abel Fuentes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto estar aquí también. ¿Qué tal? ¿Hay presión o no hay presión? ¿Es lo mismo estar acá que estar en el terreno de juego? No, hay más presión aquí. Tenemos a Juan Pablo Oseguera. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto saludarte. Muy bien, mucho gusto estar aquí. Y Alonso Granados. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal presión o no hay presión? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por aceptar y estar en este gran programa de Martes de Alebrijes. Claro, pues, oye, somos afortunados, Gustavo, no podía faltar en los martes, ¿verdad? Espero se sientan cómodos, están ustedes en su casa, con los colores. Es correcto. Precisamente son de alebrijes. Y, pues, bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas. Oye, nadie, vámonos ya, porque pues ellos van a conducir el programa el día de hoy. Ya les explicamos, ¿no? Sí. Bueno, rápidamente, ustedes van a mandar a las notas, ¿sí? Bueno, vamos a, aquí tenemos el, aquí donde dice, por ejemplo, ahorita, Abel Fuentes, vas a mandar a la siguiente nota, este, para que la envíes, pero ahorita vamos a platicar plenamente con ustedes. Y así sucesivamente van a mandar a las notas y ojalá y tengamos llamadas para que participe la gente. Efectivamente, pues, hoy van a ser conductores. ¿Qué hubo? Conductores por un día, como dicen, ¿verdad? Ojalá y un día nos inviten ustedes a ser, este, futbolistas por un día. Mínimo una práctica, ¿no, nadie? Sí, por favor, pero que no haya violencia. Oye, pero bueno, empezamos con nuestras preguntas. Claro. El día de hoy y empezamos con matemáticas. Ah, no es cierto, se quedaron así como que, ¿en serio, no, por favor? Bueno, para Abel Fuentes, cuéntanos de tu paso con el equipo de Tigres y Chivas. No, pues, este, como nosotros conocemos a un, este, holandés, Denis de Clos, que fue el que nos apoyó a ir a Chivas. Y como nada, en Tigres estamos en la sub-20 y nada más, nos digo, pues, vénganse aquí, aquí, trabajen duro y, pues, van a ver qué rápido van a pasar a Chivas, a la primera división. Y sí, la verdad, pues, nos fue muy bien ahí en Chivas. Yo estuve con Benjamín Galindo un mes en la sub-20, después ya me subieron y ya se me dio el caso de debutar. Y, pues, también, pues, estoy muy contento por eso, debutar y más que debutar ya en Chiapas con toda mi familia. Qué fortuna, ¿no? Qué fortuna, felicidades que hayas vivido esa experiencia. Oye, este, Abel, dinos rápidamente, ¿eres Oaxaca, Oaxaca, Oaxaqueño? ¿Cien por ciento? ¿Cien por ciento Oaxaqueño? ¿De qué parte eres de el resto de Oaxaca? Yo soy de, se llama Pazquería Trejos, pero es municipio de San Pedro de Tapanatepe. De Tapanatepe. Perfecto, Oaxaqueño. Así es que, ¿a partir de qué edad? ¿Por qué no béisbol? En el Istmo se da mucho el rey de los deportes, el básquetbol, ¿por qué fútbol? Bueno, pues, en el béisbol también estuve, por todo, que mis papás son muy muy béisbolero. ¿Qué haces? Yo fui seleccionado también aquí de ¿De béisbol? De, en Oaxaca, en Tehuantepey, Tepey, Espinal. ¡Órale! Y, pues, me dio el caso ya de irme a Estados Unidos de los diez años. Mis papás ya estaban allá. Y, pues, ahí empecé en el llanero, tres años, era yo portero. Cierto. Después ya me llamó a una academia de tigres. Y de ahí para adelante. Y, pues, de ahí empecé. Excelente, pues, muchas felicidades, de verdad, y nos enhorabuena en estar con este gran equipo, Alevíjes de Oaxaca. Pues, bueno, ahora continuamos con Juan Pablo Seguera. También gran experiencia en el fútbol y seleccionado nacional. Platícanos de esta gran experiencia, tus inicios en el fútbol. Pues, inicié a los quince años en una academia allá en California. California, sí. Y de ahí hubo visorías y, pues, de ahí fui con cómo llegué a Tigres. De ahí en Tigres tuve, que unos cuatro o cinco años. Me fui un año a Chivas, igual con Abel. Nomás a mí no... ¿Ya se conocían? ¿Con anterioridad no? En Tigres. Antes de Tigres, no. Pero en Tigres nos conocimos. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Y, pues, a mí no me tocó la suerte de debutar, pero, pues, ahí estuve con la veinte, entrenando con el primer equipo de Chivas. Y, pues, de ahí ya regresamos otra vez a Tigres y vino la oportunidad de llegar aquí a Lebrijes. Y, pues, ahorita, con esta oportunidad que nos da, pues, mucho gusto aquí. Bendiciones y muchas gracias también a la afición que nos ha apoyado y nos, pues, nos han dado mucho aquí, pues. Enhorabuena. De verdad, muchísimas felicidades. Seleccionado de Estados Unidos para el sub-20, ¿verdad? El Mundial. Sí, sí. Pláticanos. Pues, fue una bonita experiencia ir a lo que es el Mundial y un orgullo también poder jugar para, pues, puedo decir, mi país, pero igual tuve mucho tiempo aquí en México. Mis papás mexicanos también fuera algo muy bonito estar con la Selección de México, pero me tocó estar con la de Estados Unidos y fue una muy bonita experiencia. Oye, ¿qué representa para ti tener doble nacionalidad, eh? Pues, o sea, en lo que viene, pues, nomás tener las dos, o sea, ¿no? Y... ¿Pero no de repente tienes como un poco de presión? Pues, no tanto. Ah, pero es más méxica, ¿verdad? Enhorabuena. De verdad, muchas felicidades. Y bueno, pues, a los sogranados, igual tus inicios dentro del fútbol, igual lo que le comentaba yo, ¿por qué en otro deporte? ¿Por qué el fútbol? ¿Te gustaban las patadas de un principio? Sí, yo siempre fútbol. Yo empecé en el equipo de proyecto Tecamachalco 2000, que viene siendo lo que es Alebrijes. Perfecto. Empecé en tercera división, este... Bueno, ahí ascendimos a segunda división, quedamos campeones. Y de ahí estuve cinco años en Toluca, en mexiquense, y de ahí tuve la oportunidad de... de brincar al máximo circuito y debuté en el 2009 con el Chepo de la Torre. Oye, por ahí investigué, que te dicen el Teo. ¿Por qué el Teo? Y la verdad, toda la gente... No sé, no sé, ¿por qué? Teo. Pues, no, en serio que no, no. No, no te amites, que la gente se... No, no, no es cierto. No, de verdad lo sabes. No, no, no tengo ni idea. ¿El Teo? ¿El cómo? ¿Cómo? Teo. Teo. Sí, ese apodo viene desde que jugábamos en tercera, en en proyecto Tecamachalco 2000. Perfecto, bueno, pues muchas felicidades a los tres, este, futbolistas. Y bueno, Nayek, a ver, ahora sí. Vamos, vamos a mandar a la nota. Oigan, ya, me agarraron justo cuando le estoy dando indicaciones a nuestro conductor del día de hoy. Por favor, mi conductor, manda la siguiente nota. Pues vamos con la nota, el defensa central del cuadro oaxaqueño. Vamos a verlo. El defensa central de Alebrijes, Braulo Godínez, está recuperado de la lesión que lo mermó del equipo y dijo que está listo para jugar el sábado contra Lobos. Sí, ya, ya hoy nos integramos y esperemos ya poder estar a las órdenes de Profe Rayas y ser tomado en cuenta. Un poco de tu lesión, los demás compañeros han mermado el estilo de juego de Alebrijes. No, creo que los que han venido haciendo, jugando, perdón, han hecho bien el trabajo. Como te digo, no se han dado los resultados de visita como tú lo comentaste, pero bueno, creo que tenemos que aprovechar nuestra condición de local y sacar un buen resultado aquí en casa. El Dorsal 20 habló de la eliminación del torneo de la Copa MX y del arbitraje, en donde cree que no los han afectado. No, decepción, no se dieron los resultados. Ahí nos costó dos partidos fuera que eran importantísimos, pero bueno, ahora tenemos que enfocarnos completamente en lo que es el torneo y buscar la clasificación. El presidente mencionaba que en algunos partidos el arbitraje no les ha beneficiado, ¿no? No, eso ya es, creo que pasa en segundo término, ahí ya es decisión de, de, como se dice la directiva y todo, y creo que nosotros más que nada enfocarnos, enfocarnos lo que tenemos que hacer dentro del terreno de juego y no preocuparnos por eso. Por último, invitó a la afición para que los apoye el sábado en el partido que sostendrán en contra del Lobos Guar. Podrán apoyarnos, que el sábado va a ser un partido importantísimo donde nos puede catapultar para, para estar en la, en los siete calificados y bueno, pelear por la liguilla y después por el campeonato. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¿Qué tal, eh? Oye, ¿quién le dio la nota? Que nos hable de Braulio Godine. Bueno, ¿qué opinas de, de, de tu compañero? No, pues la verdad es un, a Braulio Godine yo le he aprendido mucho, es un gran jugador y la verdad, pues él siempre salió a entrenar, nos ponemos a platicar ahí, pues él como ya mayor, pues ya tiene mucha experiencia, él me dice la cosa buena, dice la cosa mala. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué mejor ellos para convencer este programa? Claro, pues imagínate, aparte es que son, son un equipo y bueno. Como tal cual decirte. Siempre, eh, dentro de un equipo siempre vamos a hablar bien de nuestros compañeros y eso habla bien de todos nosotros, ¿verdad? Es correcto. Y pues bueno, estábamos con las preguntas. Es correcto, sí, 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 continuamos con el chismógrafo. Con el chismógrafo. Oye, ¿y algún día sueñas con portar la camiseta del tri? Sí, por supuesto, bueno, todos tenemos ese sueño, ¿no? Debutar en primera división y de ahí, este, estar en en la selección mayor. Obviamente, bueno, pues eso necesita mucho trabajo, pero nada, es imposible, estamos en una buena oportunidad, en un buen equipo y puede pasar, cualquiera de los otros que esté en su mejor momento lo puede hacer. Claro, siempre y cuando sean perseverantes, como debe de ser, ¿verdad? Claro que sí. Es correcto. Abril Fuentes, tu experiencia dentro de la selección allá en Ingenia, platicanos. En Turquía. En Turquía, pero... No, pues la verdad es muy bonito porque, pues, yo tengo de los 17 años yendo a la selección. En la SU-18 con el profe Chima Ruiz. A la SU-20 con Sergio Almaguer. Y, este, y ahorita pues se ha ido con el potro a la SU-22. Pues la experiencia allá es muy bonita porque, pues, te concentran del dos meses antes preparándote para el mundial. Y, pues, también es estresante también estar solo ahí mirando puro a los mismos compañeros. Pues, sí, la verdad, sí, muy bonito y más cuando me tocó jugar en el... Ahí con mucha gente mexicana. Pues, la verdad, es una experiencia muy bonita. Que jamás, que jamás en la vida vas a olvidar. Así es. Enhorabuena, Abel. Bueno, pues, vámonos a nuestro corte después del corte. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos. Acompáñenos.